¿Qué es la estrategia de derechos sociales? ¿Qué es la estrategia de derechos sociales? Es un contribuyente muy importante de la economía del país, es todavía un empleador de una gran cantidad de manos de obra, pero sobre todo en un país en que el conflicto se ha localizado en el campo, en todo lo que se haga por el desarrollo rural es una contribución a la paz. No en vano, este es el único tema económico del acuerdo de la banca. Bueno, se requieren instituciones de todo tipo, yo diría que lo más importante en última instancia son las asociaciones de productores, de campesinos, que sean los que, digamos, documentos, ayudan a promover su propio desarrollo. Y las instituciones estarían apoyadas por el gobierno nacional y por el gobierno nacional, con el apoyo también del departamento de la humanidad. No requiere apoyo a la región de desarrollo donde trabajan, donde viven, ¿no es cierto? Lo que queremos es que, en vez de dar la asistencia del gobierno promoviendo proyectos de desarrollo rural, ellos se hagan solamente en una agencia del Ministerio de Agricultura, en términos de financiamiento, pero esos van a ser ejecutados a nivel local, un poco de alguna manera mejorando el modelo que se hizo para el Pacto Agrario, donde hay proyectos que desarrollan las comunidades, las asociaciones de productores, que se priorizan a nivel municipal y a nivel departamental y vienen para el financiamiento del gobierno nacional. ¡Gracias!